Bueno, vamos a otros temas. Sin provocar alarma, las instituciones a través de toda la isla están trabajando en la prevención de la influenza. El anuncio del brote epidémico en la isla ha puesto en alerta a instituciones de envejecientes y escuelas. Visite algunos lugares que han logrado hasta ahora mantener a raya el contagio. En la escuela Luis Muñoz Rivera de Santurce, los estudiantes saben exactamente lo que tienen que hacer. Bebe el agua propia, lavarte las manos, no bebe el agua de los demás, de otra botella, limpiarse las manos antes de comer. Además, pueden reconocer los síntomas de la influenza, que se ha convertido en un brote epidémico en la isla en los últimos meses. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Te lo saben? Sí, fiebre, dolor, dolor de estómago, parásitos, cansancio. La directora y maestros de este plantel se han encargado de explicarle a los estudiantes y a los padres cómo prevenir la enfermedad y qué hacer si se sienten enfermos. Y le solicitamos evidencia médica, eso es bien importante. Porque entonces ahí el doctor, un especialista certifica que el niño puede regresar a su sala de clases, a su escuela, y entonces podemos continuar con la vida normal de ese estudiante. En los salones, los niños tienen disponible desinfectante de manos o hand sanitizer. Además, con cierta frecuencia limpian sus mesas y pupitres. Los padres cooperan aportando desinfectantes para asegurar un ambiente limpio. Además, el Departamento de Educación tiene un protocolo establecido para la prevención del contagio. La prevención en el caso de la población de envejecientes también es un reto mayor. Aquí, al tratarse de personas que no tienen una gran movilidad, el mayor peligro es que quienes les visitan puedan traer enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en el hogar para envejecientes I Love You Lord, el personal está atento no solo a los residentes, sino también al estado de salud de los visitantes, pues son ellos los que representan un mayor riesgo para los envejecientes. Pero cuando estamos hablando de personas de la tercera edad, todo es un reto. ¿Por qué? Porque no siguen instrucciones bien, no les gusta que le den instrucciones, les gusta que le den cariño, les gusta que le den que lo abracen, que lo besen, si no los saluda es un hecho y se sienten mal. Además, observan de forma estricta el protocolo de higiene de manos y superficies. Las medidas tomadas hasta ahora han dado resultados, pues no se han reportado casos aún ni en el hogar de envejecientes ni en la escuela. Y por supuesto, una vez que se sospecha que alguien puede tener la enfermedad, tanto entre envejecientes o entre niños, es importante que sea atendido por un médico y que no exponga al resto de la población con la que comparte. Y como una medida para combatir el brote epidémico de influenza en la isla, el Departamento de Salud estará activando la próxima semana los llamados Centro Sentinela, en donde se atenderán a aquellas personas que presenten síntomas de este virus en sus primeras etapas. Pero según indicó la secretaria designada del Departamento, la doctora Ana Ríos, el servicio no será libre de costo. Son facilidades de salud que se identifican para poder hacer la prueba rápida de influenza, la más sensitiva, identificar las personas de alto riesgo que lleguen con síntomas y allí mismo comenzar el tratamiento con antivirales. Las personas que no sean de alto riesgo, que presenten sintomatología, pues se les dará una receta para que vayan a su farmacia y compren o adquieran el antiviral. Estos centros estarán ubicados en aquellas facilidades del Departamento de Salud que cuenten con sus propios laboratorios a través de las ocho regiones de la agencia en la isla. Y el tema de la influenza no solo termina aquí. Más adelante en Noticias Salud hablamos sobre los mitos de la vacuna de este virus. Los mitos sobre las vacunas pueden llevar a las personas a exponerse a enfermedades que son prevenibles y ese es el caso de la influenza de la cual nos habla hoy Luz Nereida Vélez en Noticias Salud. Miren una caja pequeña, pero esa dosis de la vacuna de la influenza no solo previene, sino que salva vidas. Los mitos que existen alrededor de la vacuna, de si me inyectan más rápido me da el virus o de que causa complicaciones a la salud según un problema a que se enfrentan las autoridades de salud a diario. Muchas personas piensan que al vacunarse contra el virus de la influenza le da catarro o le da virus o le da influenza. Esto es falso, especialmente cuando la vacuna es una vacuna que está muerta, así que no hay posibilidad de que el virus, la infección le dé a uno. Es importante saber que una vez se pone la vacuna, esta tarda entre dos a tres semanas en comenzar su efectividad de protección, o sea, a crear inmunidad. El problema de no vacunarse es que hay un sector de la población que está a mayor riesgo, sobre todo de adquirir esta infección viral y sufrir complicaciones. Sin embargo, una persona que es diabética, presión alta, padece del corazón, tiene cáncer, está en quimioterapia, tiene asma, tiene COPD, enfisema. Algunas de estas condiciones crónicas del sistema respiratorio, inmunológico, renal, cerebral, algún sistema, alguna enfermedad crónica, son los más susceptibles a complicarse por una infección de la influenza. Además, la vacuna inyectable viene para combatir varias cepas del virus. La influenza A, H1N1, H3N2 y la B. En el caso del tratamiento, el uso del Tamiflu o relenza, solo se da en las primeras 48 horas. Si se ingiere después, no tiene efecto alguno. Si desea más información, puede llamar al 787-245-45. En temas de salud, Luz de Reida Vélez, Noticentro. Este segmento es presentado por National University College, porque nosotros creemos en ti. Bueno, ya ha hecho calor. Un calor increíble. Yo vi un aguacerito fuerte, pero bien breve, y después de eso, el calor fue impresionante. Yo pensé que de tanto calor iba a llover esta tarde, como usualmente corre. Sí. Como usualmente ocurre, y no ocurría así, Débora. Muchísimas gracias. Gracias.